una vez más bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más de este canal que les comparte noticias rápidamente y a la brevedad les pido de su total atención amigas y amigos adultos mayores pensionados del bienestar hablaremos sobre este pago programado por la cantidad de 6 mil pesos equivale al cuarto pago del año 2024 así que presten muchísima atención a esto que voy a compartirles a todos ustedes vamos a brindarte lo siguiente porque el pago para los adultos mayores de la pensión bienestar llegará en el mes de julio obviamente por medio de la tarjeta del banco del bienestar recuerden que ya me pagos en efectivo ok este es un proceso que suele durar hasta un mes se ha venido realizando la dispersión de pagos y equivale a un mes o sea son casi son 30 días de 27 30 días para que realicen la dispersión del pago de estos programas del bienestar esto se empezó a ser un poquito más largo desde el momento en que ustedes empezaron a cobrar con una tarjeta del banco del bienestar y desde que se lleva el orden alfabético sí así que es por ello que esto dura un mes para algunos es una eternidad para algunos pues como las primeras letras del abecedario pues les llega un poquito más rápido sí el programa de la pensión bienestar distribuye los recursos directamente en las tarjetas del banco del bienestar y esta es la única forma que en la cual se entregan los recursos económicos los beneficiarios pueden retirar su dinero por medio de cajeros automáticos o bien en las ventanillas de las sucursales del banco del bienestar este proceso no genera alguna comisión o costo extra sin embargo los beneficiarios también pueden retirar su apoyo por medio de otros cajeros de otros bancos por ello tendrán tener tendrán que tener su NIP y se les realizará una comisión extra ok por otro lado tenemos el calendario de pagos ya que los beneficiarios podrán contar con su dinero de manera escalonada siguiendo el orden de un calendario alfabético la fecha exacta deberá de ser la inicial del primer apellido del beneficiario lo mismo aplica para la pensión de las personas con discapacidad y el programa de madres trabajadoras este método facilita la entrega de los recursos evitando aglomeraciones en las sucursales o bancos del bienestar en cuanto a la fecha del pago de julio la fecha exacta aún no ha sido revelada por parte de la secretaría del bienestar sin embargo el pago comenzará entre el primero y el 5 de julio les recomendamos estar muy al pendiente de los comunicados que emitan las autoridades del bienestar los beneficiarios pueden consultar el saldo de su tarjeta del banco del bienestar por medio de la aplicación oficial del banco del bienestar disponible para todos los sistemas operativos así que espero que esta información haya sido de utilidad para ustedes y los veo en el siguiente vídeo en chatarra lo que se había privatizado se vuelve a estatizar por dinero y la compran nada más que en el avalú aparecía y fue bien tratado en el avalú que costaba 300 millones de dólares y pagan 500 millones 200 millones de dólares más esas tranzas que se daban arriba pues no aparecían eso no tiene que ver nada con la cartera que se deja olvidada en una caseta telefónica que ya ni siquiera hay casetas telefónicas o en cualquier otro sitio entonces la gente sabía de la corrupción todos claro de manera limitada no tanto como ahora ahora se sabe mucho más muchísimo más pero si se sabía pero saben que fue lo que sucedió y esto para ayudar a nuestros adversarios a que entiendan el fenómeno y que en vez de enojarse comprendan lo que sucedió en los últimos tiempos en México que fue lo que pasó de que la gente sabía que había corrupción se da el cambio y de repente con el cambio la gente empieza a recibir presupuesto que es su dinero que antes no recibía entonces ¿cómo no van a tomar conciencia? ¿cómo no van a tomar conciencia? si tienen su propia experiencia pero estoy hablando de millones de mexicanos no es como para que venga un publicista internacional mercenario a querer cambiar en tres cuatro meses una transformación a querer darle marcha atrás a un proceso de transformación que llevó años y que está internalizado